¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta retransmisión en directo de la sexta edición de la gala de entrega del premio Urensanía. Un galardón que concede la Diputación Provincial y que este año recae en la figura de José Sousa, un urensano afincado en Venezuela, productor de cine, propietario de la productora Xenonfins, que ha conseguido este premio en esta edición. Para conocer un poquito algo más de esta persona nos acompaña hoy Antonio Piñeiro. Con él hablamos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Como miembro del jurado Urensanía, háblanos un poquito de la figura de José Sousa y los méritos para conseguir este premio. Pues José Sousa, unha figura realmente, certamente desconhecida en Ourense, porque él marchou con 14 anos para vendar su aldea natal, alí en Ber, no Concello de Ramirás, para Venezuela. Dedicouse a traballar toda a súa vida no ámbito do cine. Realmente a súa nai quedaron en Venezuela, morreu en Venezuela, entonces él perdeu de alguna manera unha conexión familiar direta con Ourense, con a súa aldea. Por eso non viña, viña con frecuencia a España, pero non viña con tanta frecuencia a Ourense, por eso é unha persoa desconhecida en Ourense, ainda que fixe, non sei, hai unhos anos un intento de participar no festival de cine de Ourense, pero bueno, por circunstancias non coa llou. Pero eso non quita que sea un Ourense dos pés a cabeza, que se mantenga como Ourense dos pés a cabeza, e que se sea unha persona coa súa productora Xenon Films en Caracas, unha das productoras máis importantes de Venezuela. Probablemente están dúas pequenas, digamos, competición, que non é unha competición, non é unha forma de falar. Entón, é unha persoa que ten producido ou coproducido alrededor de unhas 40 películas, de largometraxes, algún de moito éxito, de 800.000 espectadores, por exemplo, en Venezuela, e que antes de facer esa producción cinematográfica, traballou durante toda a súa vida no mundo do audiovisual, con un montón de documentales sociales, culturales e demais. É unha persoa que ten todos os méritos para ser premio Ourenseanía, porque nunca deixou de vivir, de alguna maneira, ao seu inicio en Ourense, o seu, as súas primeiros anos en Ourense, é que profesionalmente, realmente, é un Ourenxan que nos está representando no mundo. Ti vexe esa oportunidade de repercusión que ten o seu traballo ali en Venezuela, porque veas hasta esa Caracas. Sí, eu conocímonos vía internet, digamos, hai oito ou nove anos, tranquilamente, ou máis, ou mellor, cerca de dez, porque con motivo de unha película que rodou, unha película que trataba o tema dos problemas entre Venezo, fronteirizos entre Venezo e Colombia, eu fixe unha entrevista para, naquel momento, tiñamos a revista Aurea, na región, entón fixe unha entrevista para a revista Aurea, e contactamos naquel momento. Eu, no mer de xullo, entón, eu sabía da súa trayectoria, mantiñamos contactos, no mer de xullo, eu fun a Caracas invitado pola hermandad galega para participar nunha charla arredor da figura de Pepe Velo, outro Ourenxan, que no segun momento tuvo moita importancia en Venezuela, con motivo do seu centenario, e coincidimos na hermandad galega, entón, bueno, de alguna maneira que le serviu para recuperar a nosa relación anterior, nos días que tuve unha fortuna de estar en Venezuela, bueno, tuve unha oportunidade de participar, de estar na rovaxe dunha película, estaba prácticamente pechando a rovaxe dunha película, falamos moito de Ourense, da súa arganar, e bueno, de alguna maneira, despois nos xurado, entre as moitas personas que se valoran para poder darlle o reconhecemento anual, creímos que era, bueno, unha vez que foi colocado por riba da mesa, que non foi por min, ademais, curiosamente, moita xente pode dicir, foi Antonio Piñeiro que non propuxo, hai xente que non xurado, que é gran conhecedor do cine, bueno, xurdiu o nombre dele, lógicamente, eu tiño os conhecementos directos con el, e bueno, e esa foi un pouco a razón de premiado, sí, pero é certo que queríamos, quixemos, e creo que na acta así se reflexa, quixemos que, de alguna manera, recoñecendo a José Sousa, dado a situación sociopolítica que está vivindo, a grave situación sociopolítica que está vivindo Venezuela, en estes momentos, creímos que era unha maneira de facerlle un agarimo, un guiño, un cariño, digamos, a tantos e tantos ourenxans que están ali, en moitos casos, como el mesmo, non, coa idea do retorno, creímos que era unha momento para facerlle, unha, darlle unha abrazo a través de él, a toda a sociedade ourenxan que vive en moitísimos sitios de Venezuela, pero fundamentalmente en Caracas. Facer tamén unha mención especial a súa dona asesinada no mes de agosto, Jacqueline Salazar. eso xa son circunstancias que de verdad nunca pensa que poden acurrir, él vive nunha urbanización da zona este de Caracas, na urbanización Miranda, unha urbanización grande, na que poden vivir o mellor seis ou sete mil persoas completamente vallada, con cámaras de seguridade, con o último que puderon esperar foi precisamente o que le pasou a Jacqueline, a súa muller que formaba parte do proxeto empresarial con José Sousa, non? da productora, porque dispararon e quixeron atracar precisamente a porta da súa propia casa, eso pasou a finais do mes de agosto, levaba de regreso aquí dúas semanas prácticamente, foi un impacto brutal, eso reflexa de alguna maneira esa súa propia tragedia personal, reflexa, é un reflexo da situación, da trágica situación, estou utilizando palabras fuertes pero é a realidade, basta estar un día en Caracas para darse un conta de que neste momento Venezuela é un país é un estado Felipe González dio no libro de Leopoldo López que é un estado fallido, eu creo que neste momento é un estado en descomposición, non? Entón, bueno, esa circunstancia o que acabou facendo foi de alguna maneira sumar a todos os méritos ademais, ese non é un mérito desgraciadamente, bueno, ni moito menos, pero creímos que era o reflexo da situación grave que está vivindo a sociedade de Urensán, a venezolana en total, pero a Urensán e a Galega para nós en particular e creímos que era a mellor maneira de facer visible esa situación pues de alguna maneira era premiar a José Sousa non por eso, non se premia por eso, sino por todos os méritos profesionais que ten, pero si creímos que era un como abrir hoxe o día de San Martín unha festa para nós que vivimos con toda despreocupación poder abrir unha ventana hoxe que os Urensán de aquí moitos que están aquí e van estar no teatro seguro que teñen alguna relación segurísimo alguna relación con Venezuela a través dun familiar dun amigo dun... entón creímos que era abrir unha ventana a Venezuela e decir yo a Urensán que están en Venezuela non nos olvidamos de vos porque Venezuela cando é Venezuela o Bolívar estaba a 30 pesetas tampouco se olvidou de Galicia unha parte moi grande de Galicia viviu mellorou económicamente gracias a ese diñeiro que traían os emigrantes a Galicia Estes días tamén pudeches disfrutar dunha pequena mostra do seu traballo con tres películas en Celanova que se proxectaron Si como ele non é natural do Concello de Celanova dunha aldiña que está mir molado no Concello de Ramirás pero para ele él viu a súa primeira película no cine regueiro en Celanova él dice el conto e probablemente o diga ahí cuando viu aquella película dice eu quero dedicarme ao cine un pouco como cinema paradiso unha historia de cinema paradiso pois a él pasoulle dunha maneira así entón como realmente como o traballo dele é desconocido aquí creímos oportuno pois proxectar tres películas no auditorio ali en Celanova para que quixera pudera ver unha pequena mostra que se non quita que máis adiante se fagan máis aquí no teatro Estaría ben facer algún ciclo aquí no Ure Si, si, si a idea é precisamente esa promovimos que viñera antes para poder estar para poder estar nese festival no que quixe estar aí uns anos e bueno nas circunstancias que non quixeron que estuvera conhecer o actual director do festival a Fran Gallo que ademais vai un pouco na línea e este ano o festival así se manifestou en da que ahora fora timidamente de que probablemente o festival de Ourense teña que botar unha mirada hacia Iberoamérica e bueno pois aí hay Ourenxans en Iberoamérica que están traballando no audiovisual e no cine que poden botar unha máu tamén para engrandecer o festival de Ourense entón nada foi unha primeira mostra das súas películas tres películas moi bonitas Unha El Manzano Azul é unha película preciosa unha unha obra dulce entre o conflito generacional entre un neto que vai de Caracas con toda a tecnoloxía metida na cabeza e chega tres meses a pasar a vida con seu avó nun aldeíña na que hai a casa del prácticamente e non hai nin electricidade bueno esa relación que empezou tan distante acaba xuntándose o segundo día foi unha película que se titula El Malquerido que é a vida dun cantante de boleros dos anos 50 60 de Caracas que foi cantante da tan conhecida orquesta Villos Caracas Boys que morreu tráxicamente aos 31 anos e onte proxectouse unha película eu non tuve unha oportunidade de verla estuve precisamente aquí no teatro principal un pouco vendo apré o ensayo do acto de hoxe titulase La casa del fin de los tiempos é unha obra de suspense entre suspense e terror que o guión compraron hai unhor meses comprou a productora do Señor dos Anillos pretende facer un remake en Hollywood decidimos un pouco que foran tres películas completamente diferentes unha da outra para que se vexa que a productora de José Sousa realmente está facendo un trabalho importante en Venezuela Pasaxes moitas horas con José Sousa nestes días como viviu ele este premio? Paseinos alá paseinas alá con el e paseinas aquí lógicamente el leva toda a súa muller é moi reciente hai tres meses que pasou lógicamente pasou por unha situación tremenda de pronto toparse con ese vacío a porta da súa casa con el dentro bueno eu non quero imaxinarme entón bueno esta semana que pasou aquí este conhecemento el tiño un conhecemento descoñecemento importante de como se está movendo o audiovisual en Galicia en España non porque a España ven con certa frecuencia a Madrid a Barcelona o Festival de Huelva o Festival Iberoamericano no devuelva entón falamos moito e se tiña ganas ou gal tiña algúnas ganas de empezar a explorar alguna experiencia cuando viña do avión para aquí hoxe esas ganas están multiplicadas por cento caer un pouco de un trocínio da súa productora para aquí para sí él está ahora con esa ilusión de poder plantear unha delegación hai que falar coa xente cos departamentos correspondentes xa tuvo oportunidade de conocer algúns estuvemos no Agadí en Santiago para poder ver un pouco algunhas cousas pero a nada simplemente exploracións iniciales pero a súa idea é plantear algún proxecto para empezar a mover algo aquí e se aí de aí se deriva que veña coa productora para aquí dirá o tempo que os proxectos salgan adiante ou non pero a súa idea é intentar colocar un pé de novo na súa terra natal que é o Rencha a fin e o cabo Pois Antonio Piñero muitísimas gracias por acompañarnos en esta retransmisión A vostedes facemos unha pequena pausa e enseguida volvemos con esta retransmisión en directo dende o top principal da gala de entrega do Premio Urensanía 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 La entrega del premio y la intervención del galardonado este año, el productor de cine, José Sousa. También tendrá lugar la proyección de un documental del premiado y después otra actuación musical a cargo a través de Mariluz y Raquel Rivera, que interpretarán a Ruada. Posteriormente tendrá lugar la intervención del presidente de la Diputación de Urense, Manuel Baltar. Y la intervención también del presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez, presente este año en esta sexta edición de la gala urensanía. La clausura de la gala será a cargo de la Coral de Ruada, que interpretarán dos piezas, Urense Olonche y Urense Nosolpor, himno de la provincia de Urense. Gracias. 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 Urensano José Sousa, que viajó a Caracas contra sus 14 años, representa esa parte de la migración urensana a otro lado del Atlántico, que sin olvidarse jamás de sus orígenes, asumieron completamente su integración en el país de acogida. Y hoy en día comparten su urensanía con el compromiso vital con su país de acogida, en este caso Venezuela. El jurado también quiso hacer una mirada especial a la compleja situación sociopolítica que vive hoy en día en Venezuela y aprovechar el nombre de José Sousa para enviar un mensaje de afecto y de solidaridad a la comunidad urensana, en particular y a la gallega en general, que está viviendo en una situación muy complicada. La creación de una identidad propia, porque os urensans tenemos marca propia. Estamos en todo o mundo, en todo o mundo está en nos. Debemos de tradicións milenarias. Surdimos das fontes do tempo. Contamos de ti. Dicimos, eiquí. Facemos moda. E as veces, vestimos de traxe e garabata. A nosa terra, e de todas as cores. Emprendemos en pausa novos camiños. Somos xente emprendedora. Ponemos o corazón en cada castaña. Mirámonos no espello do río. Sempre abrindo as nosas portas, as das milenarias terras aurienses. Dámola benvida a un símbolo que representa todos estes valores. Pero, tamén o sinxelo, o sorriso. Un símbolo que será o da nosa propia identidade. Unha marca para un pobo que marque e se desmarque. Benvidos a Orensanía. O Senhor é o que, tamén o sinxelo, o sonido de traxe e garabata. Provincial quiere reconocer públicamente a gente de Ourense, nacidas o no, pero de Ourense a fin y o cabo, que mantengan una especial vinculación coa provincia y que teñan destacado las suas facetas personales, sociales, profesionales o intelectuales. Facémoslo en este caso a las portas de que en la próxima semana será el primer Congreso Internacional sobre la figura de San Martín de Tours, patrono de nuestra provincia y, en consecuencia, patrono de Ourenzanía. Baixo a coordinación, como non podía ser de outro xeito, do Ourenzan Jorge López Quiroga, que hoxe nos acompaña, este evento académico, que se celebra conmemorando o 1700 aniversario do nacimento de San Martiño, traerá a Ourense a destacados especialistas internacionais da historia antiga de universidades españolas e de outros países do mundo, como Francia, Hungría, Estados Unidos, Austria, Reino Unido, Brasil e Portugal, para fondar na figura de San Martín de Tours, así como na influencia que tivo na configuración social, política, religiosa e territorial da Callecia da época sueva, un período crucial da historia de Galicia e da historia de Ourense. Un Congreso Internacional que acaba de ser presentado en Madrid e que, dende este foro da Ourenzanía, convidamos a que sexa aproveitado por todos aqueles que desexen saber quen foi e canto lle debemos colectivamente aquel húmedo século IV que ainda hoxe recordado por multitude de comunidades do mundo. En día tan significativo, pois, no nome do presidente da Deputación Provincial de Ourense que nos convocou, toulle xa benvida a este teatro coa presencia, en primeiro lugar, de Mariluz e Raquel Rivera, pianista primeira e violinista segunda, dúas irmáns nacidas nesta mesma cidade de Ourense. O dúo Rivera xa conta cunha recoñecida carreira artística e interpretativa, pauta do camiño a seguir polos nosos xovenes talentos. Mariluz e Raquel Rivera interpretarán a peza Aureana dosil, fermosa canción sobre texto de Ramón Cabanillas e música de Federico Monpón. Mariluz e Raquel Rivera 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un dos objetivos é o de demostrar que Aurensanía está, como apunta o seu manifesto fundacional, en Newark, Barcelona, París, Bilbao, Düsseldorf, Berna, Manila, Sydney, Melbourne ou Caracas. E que Aurensan non é, ni moito menos, a nosa única cidade, porque posuímoslas espalladas polos cinco continentes, máis concretamente a lá onde resida un Aurensan. No marco dese contexto universal, dende o singular día 11 do mes 11 do ano 2011, no que dun xeito excepcional foron recoñecidos 11 Aurensans e Aurensas. A Aurensanía leva colocado o seu foco cada 11 de novembro nun Aurensan de aquí e de acolá, que teña destacado tanto nas súas actividades profesionais como persuais en moi diversos ámbitos. O xuíz José Antonio Vázquez Taín foi o primeiro logo de ter dirigido a investigación que fixo posible a recuperación do Códice Calixtino. Despois o feixe de luz buscou o arcebispo de Belcastro, don José Rodríguez Carballo, unha voz chea de Aurensanía e de Galeguidade nas máis altas instancias do Vaticano. No 2014 esa mirada pousou na xornalista Victoria Prego polas imprescindibles axegas que o longo da súa trayectoria profesional leva feito no ámbito da comunicación para axudarnos a entender a historia de España dende a transición ata os nosos días. Mentres que o ano pasado foi Mariluz Barreiros, a filha do exemplar empresario Aurensan Eduardo Barreiro Rodríguez, a que recibiu o agarimo de Aurensan como promotora e actual presidenta da Fundación Eduardo Barreiros. Toca agora darlle corpus oficial o premio deste ano, polo que lle pido o xurado constituído por Manuel Baltar como presidente, Antonio Piñeiro como secretario, e como vocais, Luis González Tosar, Virsilio Rodríguez, Jesús de Juana, Miguel Anxo Fernández, Juan Luis Saco e Eva Torres, que actúa como portavoz do mesmo, así como o señor presidente da Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijó, a que suban o escenario para dar lectura o acta de correspondente o ano 2016 e presidir a entrega formal deste galardón. Debo informarme, entres tanto, que o premio é un reconhecemento simbólico representado por esa fermosa figura de bronce, obra do escultor Xosecid, que irá acompañada dunha copia da acta que dá fe da súa concesión. Ten a palabra a portavodo xurado, Eva Torres. O xurado do Premio Orenxanía 2016, logo de ter deliberado sobre as diversas propostas internas presentadas e valoradas as súas trasectórias biográficas e os merecementos nos máis que sobrados valores que todas se las sostentan no ámbito do que representa o conceito da Orenxanía, acordou resolver o que segue. Concederlle o Premio Orenxanía 2016 a José Sousa Gómez, productor de cine e propietario de Xenon Films, pola súa longa carreira cinematográfica en Venezuela, que o ten colocado entre as primeiras productoras cinematográficas daquel país e situado coma un dos nomes imprescindibles dentro da industria cinematográfica venezolana. Nacido, no lugar de ver, Ramirás, o traballo de José Sousa no ámbito da industria cinematográfica venezolana contase a través de centros de produccións audiovisuais, curtametraxes, documentais, spots publicitarios, etc. Realizados ao longo das tres últimas décadas. Se ven o seu prestixio como cineasta, aséntase na implicación en preto de 40 longa metraxes como El Manzano Azul, Reverón, El Malquerido ou La Casa del Fin de los Tiempos, que teñen conseguido os máximos niveis de aceptación por parte do público hispanoamericano e que mantenen instalado na vanguarda permanente da cinematografía da América Latina. O urenxán José Sousa, que viaxou para Caracas con tan xo 14 anos, representa esa parte da migración urenxá do outro lado do Atlántico, que sen esquecerse xa máis das súas orixes, asumiron completamente a súa integración no país de acollida e hoxe en día comparten a súa urenxanía co compromiso vital co seu país de adopción, neste caso, Venezuela. O xurado desecha facer mención explícita, ademais, a súa dona Jacqueline Salazar, asasinada a finais do mes pasado de agosto por mordo clima de desatada delincuencia no que conviven hoxe en día os venezolanos, e que, ainda sendo venezolana de nacemento, era unha gran admiradora dourense. Sen intervención de Jacqueline Salazar como vicepresidenta de Xenon Films, non sería posible entender tan abondoso traballo na industria audiovisual venezolana como que ten levado a cabo a debandita productora. Con este reconhecemento, o xurado deseixa a sí mesmo pousar unha mirada sobre a complexa situación sociopolítica que vive hoxe en día aquel país, e ao mesmo tempo aproveitar a figura de José Sousa para enviarlle unha mensaxe de afecto e solidaridade á comunidade galega de Venezuela, en xeral a Orensá, e en particular que están vivindo nunha encrucillada histórica, víctimas da descomposición social dun país o que tanto lle debe económicamente á nosa provincia. Por outra banda, o xurado acordou que a partir desta edición, cada ano se xa rescatada do silencio unha figura senlleira dentre os innumerables Orensá que xa non están conoxco e que, sen embargo, son merecentes de seren devoltos á actualidade por morto legado que nos deixaron tra la súa desaparición. Neste sentido, tomou xa decisión de que a primeira figura a rescatar da historia sexa Rodolfo Prada. 1892-1980, unha emigrante Orensán nacido nos Peares, a Peroxa, que desenvolveu toda a súa actividade profesional e cultural en Bosaires e que foi o garante dos principios da Orensanía e do galeguismo na quinta provincia, sendo ademais unha figura trascendental na biografía bonarense de Castelao. E para que así conste, a presente resolución é asinada polo secretario e o presidente de Orense a 14 de outubro de 2016. Que xase máis dilación, agora sí convidamos a don José Sousa a que se achegue tamén este estrado para recibir a través de estes presentes simbólicos o cariño de todos os Orensans que seguro que lle darán azos para facelos propios e axudar a divulgar polo mundo os valores xerminais da Orensanía. Aplausos 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 O presidente da Junta entrega ahora a copia da acta E o presidente da deputación a figura de Xoseci Aplausos Tenga a palabra O premio Orensanía 2016 Don José Sousa Vaya emoción, Dios mío Bueno La verdad que Perdonan que me salgan que me salgan palabras de vez en cuando de castellano pero se falo galego perfectamente sempre se falo na miña casa levo 50 anos fora de da miña terra donde nacín pero a veces se me pasa se me olvida pero no levo oito días aquí e xa creo que o recuerdo perfectamente gracias por estar aquí y gracias por esto que está sucediendo estoy aquí gracias a los miembros del jurado de Orensanía a quienes agradezco ahora y agradeceré siempre por considerarme para este premio que significa tanto para mi y que me hace sentir inmensamente orgulloso gracias José Manuel Valtar gracias agradezco también a todas las personas involucradas en la organización y promoción del premio de las autoridades presentes a todas las instituciones y personas que han hecho posible la presencia y a todo el público que ha venido a acompañarnos en este día a todos ustedes de nuevo mil gracias cuando me dieron en la noticia de haber sido distinguido con el premio Orensanía y luego cuando supe que estaría presente en vuestra compañía lo primero que pensé después que pasó la emoción del momento fue ¿qué sabe la gente de Orense de mí? ¿qué sabe de mí? realmente yo fui un primer a mí en Venezuela cuando no se me sabe que no tiene José Sousa ah no ya sé que se en un film tal pero aquí no porque yo no he logrado yo de verdad no es una queja por ningún motivo no he logrado que mis películas se exhibieran aquí pero bueno esto parece que es como la entrada por toda la puerta grande imaginé que quizá alguna información se daría a anunciar el premio pero me preguntaba si no sería importante contarles muy brevemente mi historia me di cuenta que si los contaba mi pequeña historia lo estaría haciendo por primera vez en mi vida yo realmente nunca hablo de mí de verdad que no me gusta pero ¿qué otra cosa? ustedes tienen que conocerme y yo tengo y ustedes sepan quién también soy yo hablar discutir o argumentar con productores de cine y televisión es algo que si estoy muy acostumbrado a mí todos los días me llega una persona que me va a hacer rico yo digo no, no, no hazte rico tú ¿para qué vas a venir junto a mí? sencillamente esto es así el cine es un negocio o sea por lo menos al nivel que estoy yo pero pero bueno siempre viene mucho de una persona que siempre me cuenta eso pero ¿quién soy? para quienes no lo saben yo nací no muy lejos de aquí en un pequeño pueblo que irónicamente lleva el nombre de ver que justamente ver el sentido de la vista la curiosidad por descubrir son los elementos fundamentales del cine y la televisión mi profesión mi vida en este pueblo en ese pueblo que como casi todos los pueblos parece a primer avisto olvidado por Dios las posibilidades de entrar en contacto con la industria cinematográfica parecía desde la perspectiva actual muy pocos probables pero no fue así el cine es un arte cuyo principal característica es el de tener un alcance ilimitado alcance ilimitado que no sabe de épocas ni distancias ni de geografía tan cierto es esto que a mi pequeño pueblo los contadísimos habitantes no había pues un cine pero muy cerca en Celanova una pequeña y majestuosa sala esperaba por mí el cine regueiro fue en ese cine donde el pequeño José descubriría el llamado del séptimo arte fue en ese cine donde me enamoré por primera vez donde conocí lo que sería uno de los amores de mi vida no en forma de mujer sino en forma de sueños de luces y de sombras de magia de historias de personajes seductores brillantes y geniales como a los seis o siete años vi mis primeras imágenes movimientos proyectadas el hechizo fue instantáneo yo desde niño dije voy a ser director de cine después la circunstancia me llevó a productor pero siempre dije no, no, no esto es lo que quiero hacer yo en mi vida y créanme que llevo 47 años y no sé hacer otra cosa eso es lo único que sé hacer recuerdo particularmente las lamparazos que anunciaban cada cambio de rollo en cada proyección entonces todavía se presentaban las películas enormemente de rollo sí celulosa y con archivos no con archivos digitales como se hace hoy en día el proyeccionista era advertido el final de cada rollo con una perforación de triculares en la cinta era un instante al final de cada rollo la magia y el sueño de cada historia era brevemente interrumpida por esos agujeros que se convertían en flashes de luz proyectados en la pantalla que a mí más allá de sacarme de la magia cinematográfica me llamaba me llamaba poderosamente la atención todavía los tengo aquí los flashes que cambian el rollo que cambian el rollo ahora no sucede eso no sucede actualmente me hubiera gustado poder acudir esta semana me hubiera gustado poder acudir cada semana al cine pero la situación económica de mi familia en aquellos tiempos no me lo permitía seguir soñando de aquel fenómeno que presencié en el cine regueiro el cine se había implantado en mí y era lo que me interesaba lo que me atraía lo que me cautivaba pero mi otra pasión mi otra pasión fue la música he sido otra constante de mi vida y una de las mejores de una de las primeras personas que se acercó a ella fue mi primo Evidencio Estévez que por ahí está Evidencio era un fanático de las carrancheras mexicanas y aunque a mí no me molestaban yo prefería la balada de José Lito a quien imitaba a la perfección sí, todo el mundo me conocía por el segundo José Lito en esa época conformaba yo un dúo con un primo que se llama José Manuel García Sousa según él decía y así me lo recuerda nunca desafinábamos éramos muy afinaditos eso sí es verdad en las fiestas del pueblo solíamos ser la atracción principal el público hacía círculo alrededor nuestro y con las palmas acompañaba nuestras canciones un día por nuestro pueblo un gallego americano procedente de Nueva York recuerdo que fue el mismo año que el presidente Kennedy fue asesinado este señor le cantamos un corrido mexicano que hablaba del asesinato de Kennedy el señor que lo oyó y era el 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 gallego norteamericano este se emocionó muchísimo debía ser del partido republicano no no del otro del gustó tanto en el acto que nos regaló cien pesetas para mí aquello era una fortuna estamos hablando del cincuenta cincuenta y siete o cincuenta y ocho cien pesetas aquello era una locura su generosidad me hicieron pensar que quizás podría yo vivir de tanto no no he vivido principalmente de la música no pero ella ha sido siempre parte importante de mi vida he logrado vivir del séptimo arte son tantos los detalles y experiencias que les quiero contar que es como si se tratara de una película en la forma de un pequeño documental cinematográfico que es hoy por hoy el único lenguaje que entiendo perfectamente se apagan las luces de la sala y se enciende la luz maravillosa de toda la imagen lo recrea lo recuerda la luz del proyector me acuerdo perfectamente el viaje del pueblo de Ber hacia la ciudad de Vico me acuerdo que perfectamente que unos niños jugaban con el mar con la sola del mar esa imagen la tengo grabada en mi mente me acuerdo cuando llegó el Begoña y me monté en el barco el Begoña era un barco que iba lleno de inmigrantes pero lleno a reventar nos íbamos parece que nos íbamos todos era la época donde todo el mundo emigraba pero llego a Venezuela mi llegada a Venezuela me topo nuevamente con el personaje que más me ha influenciado en toda mi vida que era mi hermano Julio que ya llevaba dos años viviendo allá él era un personaje para mí fue el de mayor influencia que haya tenido él era torero me gustaría saber cuántos gallegos han sido toreros él era torero navillero pero tenía su éxito yo siempre sentía que tenía mucho más éxito era con las damas y aquello realmente a mí me molestaba aún profundamente porque él además él lucía eso frente a mí y a mí aquello me molestaba tremendamente pero yo me preguntaba pero ¿y este tipo qué tiene que yo no tengo eso mismo? porque yo he sufrido un mundo para conquistar a una muchacha como tocaba como tocaba bien la guitarra yo dije ya va yo también tengo que pensar y tocar mejor la guitarra que él y que decisión tomo de inscribirme en un conservatorio de música para estudiar guitarra clásica y teoría y solfeo mi hermano me empuja en cierta forma es es esa persona que me empuja a que yo tuviese esa vena artística y que la desarrollara pero ya en el mundo académico hablo con dos amigos míos que se llaman Luis Suárez y Enrique Suárez eran dos hermanos ellos tocaban también tocaban muy bien la guitarra cantaban muy bien y decidimos hacer un grupo que se llamó el grupo y el triángulo era la época de Allende entonces cantábamos canciones de protesta eran tiempos realmente maravillosos en aquella Venezuela realmente maravillosa donde había oportunidades para todo el mundo las universidades eran abiertas no hacía falta a mí nunca me preguntaron de dónde venía quién era dónde era no, yo sencillamente entraba a la universidad y los grandes cursos que hacían de grandes profesores de grandes personas yo me los tomaba sobre todo de quienes sobre todo de cine el mundo del cine aquí en un momento venía mucha gente de cine cine mundial y realmente hacía cursos en la universidad central de la cual yo me anotaba yo siempre estaba anotado en ese y en el de la música siempre esos eran mis dos grandes amores yo me pregunté yo quiero qué es lo que quiero ser en la vida yo quiero ser director de cine pero me faltaba algo importante que no sabía manejar bien los actores no lo sabía lo hacía por intuición pero no en forma académica ¿qué hice? sencillamente inscribirme en todos los cursos de actuación que tenía en la universidad central a la cual terminé estudiando actuación terminé siendo actor fui actor también por muchos años y ahí aprendí cómo manejar el arte de la actuación como dirigir a un actor como decirle mira yo lo que quiero es esto esto o sea hablarle en el mismo idioma que él sabía manejar para la mente a todo esto me conseguí un trabajito en una compañía que se llamaba creativos audiovisuales como asistente de montaje era la época del celuloide me acuerdo que yo lo que hacía era sencillamente agarrar los trozos de película y dárselos al editor y otra cosa pero ya yo tenía unos conocimientos cinematográficos muy grandes y dije bueno ¿por qué no hago mira la cantidad de tomas que hay aquí sobre todo de ambientalistas ¿por qué yo no hago un micro y se lo presento al dueño de la compañía? en efecto a Jerry empecé monté le puse música le puse bromas mire yo he hecho esto aquí humildemente mientras con los roches el personaje lo vio y le gustó mucho y dijo bueno déjame a ver si se lo vendo al ministerio del ambiente efectivamente si se lo vendió el hombre tan contento y agradecido con mi gesta me dice tú de ahora adelante eres director director de todos los documentales que produce esta empresa una cosa de casualidad una cosa de suerte que yo tenía en la vida pues sencillamente pues ya era director yo sentía que ya era ya lo que había estudiado en el cine ya ya me había dado mis frutos a raíz a raíz de todo esto de yo ya yo ya me sentía como bueno la cosa va bien o sea no, no, no estoy tan equivocado vamos para adelante y entonces tomo la decisión de meter un proyecto en el consejo municipal de Caracas que ellos daban subvenciones para hacer un corto no un cortometraje sino para hacer un medio metraje porque dice un medio metraje sobre la vida de Alirio Díaz Alirio Díaz es un guitarrista famosísimo era un guitarrista que junto con Andrés Segovia todo el mundo decía que eran los mejores que había en el mundo como guitarrista y yo produzco y dirijo junto con un amigo mío que se llamaba Rodolfo Graciano de titulado Alirio eso me llenó de satisfacción porque yo lo presento en el festival todos los años había el festival nacional de cine en la ciudad de Mérida y gano como el premio al mejor director revelación aquello fue como la espuma yo sentía ya dije bueno nada o sea ya filmé en 35 en 16 ya estaba haciendo videos y dije bueno ya nada yo me sentía que era director la guitarra siempre tuvo que ver mucho con mi vida muchísimo entonces tomo la decisión de presentar una serie de 14 capítulos sobre la guitarra y la titulé La guitarra a través del tiempo eran una serie de 14 capítulos de media hora donde hablaba del desarrollo de la guitarra de las grandes interpretaciones de intérpretes donde bueno tenía realmente tenía un muy buen presupuesto y la televisora nacional que en aquel momento se llamaba Canal 5 que era una televisora cultural me lo compra lo cual dije bueno nada a charles pichón hay una anécdota muy simpática con esta serie por aquel entonces el canal transmitía una telenovela brasilera que se llamaba La esclava Isaura que batió todos los récords pero todos no es que uno de aquellos mantenía a Venezuela paralizada en ese momento resulta ser de que el señor el que programaba la serie me dice José a mi tu programa tus documentales me encantan a mi me gusta la guitarra te voy a transmitir antes de que empiece la telenovela el capítulo anterior y al final de la telenovela te voy a transmitir el del estreno bueno imagínense ustedes aquello fue como la espuma o sea todo el mundo hablaba de mi quien era este señor que hacía que no se que y aquello para mi fue realmente realmente un escalón inmenso y yo dije bueno aquí ya llego al cielo pues claro ya siendo tan conocido me 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 conecto con la industria petrolero la industria petrolero se conecta conmigo y ellos tenían pensado producir una serie que se llamaba Cuadernos Lagobén en la pantalla Cuadernos Lagobén pretendía guardar la memoria histórica de grandes artistas venezolanos o sea es un archivo que existe todavía dentro de la industria petrolero y los temas que yo escogí para yo producir esa serie eran justamente sobre la música produje a Simón Díaz produje a Lindio Figueredo produje Luis Mariano Rivera yo siempre iba con los poetas y los músicos eso era lo que más me gustaba entonces eso fue y eso también me dio muchísimo prestigio imagínense ustedes yo me sentía yo me sentía realizado había producía discos sabía tocar guitarra sabía actuar era actor era director de documentales era director de programa de televisión o sea yo realmente ya me sentí yo dije bueno nada ya llegué al sitio ya estoy en el sitio y ya esto es pero ya más nada o sea yo realmente me sentí tiempo después aparece una mujer llamada Sixta Coromoto Salazar todo el mundo conocida por Jacqueline ella también se había cambiado el nombre porque toda la familia se lo había cambiado nadie le gustaba el nombre verdadero y le pusieron Jacqueline Salazar esa sería la mujer que me despertaría y que me enseñaría a a a manejar las finanzas ella venía ella trabajaba en los bancos ella trabajaba con bancos y ella fue la que me sacó esa idea de inmigrante gallego de que bueno que había que ahorrar no había que gastar no había que pedir prestado sino que ahorrar y mandar el dinerito mandar un dinerito para para Galicia o e irse ella me dijo no de ahora en adelante tú no trabajas nunca con el dinero tuyo trabajas con el dinero de los bancos en efecto eso fue lo mejor ella si realmente me abrió me abrió un horizonte que sería realmente extraordinario ella comentó me dijo vamos a montar una empresa de verdad de verdad grande para hacer cosas grandes no cosas pequeñas ni programitas ni ese tipo no 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 vamos a hacer cine en efecto yo tenía yo sabía cómo hacer cine y ella era mi financista ella era la financiera ella era la que manejaba todas esas cosas que era maravilloso como lo manejaba además sabía discutir con los banqueros sabía los términos de los banqueros sabía toda esa broma y era realmente bueno para arriba fuimos para arriba montamos esta empresa Zenonfield que es ahorita una de las empresas más importantes que hay aquí en Venezuela ahí encajó todo a la perfección yo era el artista y ella era la financiera la cosa iba mejor imposible era como como que uno forma parte del otro pero somos la misma cosa Zenonfield siempre ha sido una empresa familiar la iniciamos Jacqueline y yo y luego se incorporan nuestras dos hijas y comenzamos a tener problemas claro empezamos como a discutir porque no teníamos definido el trabajo de cada quien sino que era como todo misturado todo como los cuatro hacíamos de todo igual entonces eso ha hecho que comenzáramos a tener problemas decidimos ir a un psicólogo y el psicólogo descubrió que los cuatro éramos líderes que teníamos que subdividirnos dentro de lo que hacemos hacer tareas tú te dedicas a esta parte yo me dedico a esta parte y tú te dedicas a esta otra parte eso en vez de ser un problema se convirtió después en algo de verdaderamente maravilloso porque hizo que creciéramos muchísimo esto es lo que permite que Zenonfield creciera en forma vertiginosa y entramos en el mundo del cine tomamos la decisión de ahora que ya que ya hemos crecido tanto nada hacer cine pero a su vez ella seguía siendo una gran artista y me dice yo quiero montar un estudio de audio yo quiero seguir produciendo yo voy a producir videoclips y producir discos ella se convirtió en productora de videoclips y produjo muchos videoclips muchísimo vamos a presentar solamente uno donde para ella es muy especial ya que se trata de su propia hija Andrea quien ya lo dije ella se graduó en como como actriz y como cantante en la escuela Esteladra de Nueva York y ella trabaja en haciendo teatro musical te juro que no me arrepiento de todos aquellos momentos que el tiempo se llevó hasta el fin te juro esperaré sin miedo con ganas de seguir viviendo queriendo queriéndome escapar de aquí hay tiempo y espacio para vivir vivir y sigo buscando no estar sin ti ya la compañía tenía todos los equipos ya éramos sumamente conocidos ya estábamos en el tope pues en Venezuela estábamos muy bien incluso producíamos cosas para Latinoamérica varios países vinieron aquí a coproducir con nosotros y realmente nos iba muy bien pero hay una persona a la cual yo quiero mencionar que para mí fue muy importante que se llamó Mauricio Wallenstein él es hijo era hijo perdón que falleció hace tres meses de Don Gregorio Wallenstein que fue el productor de cine más importante que tuvo México él un día me agarró y me dijo mira yo andaba con el dilema que si quería ser director o quería ser productor y él sencillamente me lo dijo así pues muy mexicano mira compadre porque éramos compadres mira véngase para acá este lo importante es ser productor porque eres el dueño de las películas lo demás es pura pendejada no te pongas a vete directo a ser productor y después harás dirigirás harás lo que te dé la gana ¿me entendiste? pues lo entendí perfectamente siguiendo los consejos de Mauricio comencé a producir muchas películas de hecho actualmente tengo coproducidas 37 películas esta es una muy buena película llamada punto y raya y si ustedes se fijan aquí está Edgar Ramírez que es ahorita un actor muy solicitado en Hollywood y bueno esos son sus primeros pasos tres meses pasan rápido no voy a perder todas mis vacaciones el manzano azul esta es una película hecha con otro de mis compadres de Olegario Barrera me acuerdo que nos sentamos y dijimos yo quiero hacer una película realmente que nos recuerde nuestra infancia él es canario pero vivió era del hierro pero parece que vivía en la parte muy verde de la isla yo no conozco la isla y yo dije bueno Galicia es verde toda entonces ahí fue que la hicimos la hicimos en el estado de Mérida disfrutamos mucho y es es recordar un poco nuestros tiempos de nuestra infancia mi papá no es lo que tú dices tú lo que dices es pura mentira no no te quiero ver más nunca Samuel esta es una película muy 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 pequeña de verdad muy pequeña es una esta es una con el concepto de producción de cine átomo éramos en total con actores éramos 13 personas la película es pequeña de verdad es muy pequeña pero en el mundo de los festivales ha tenido muchísimo éxito y hemos tenido varios premios incluso la mejor película del año en el último en el último festival de Margarita en lo cual nos dieron el premio a la mejor película venezolana ese bolero es mío desde el comienzo al final el mal querido es la vida de un gran bolerista venezolano que en su época fue el bolerista más conocido en América Latina que se llamó Felipe Pirela esta es una recreación es un musical y bueno ha tenido muchísimo éxito esta es una película que se estrenó este año y que bueno que nos fue muy bien ya se ya se está exhibiendo en casi toda Latinoamérica Riverón es la historia de un pintor venezolano muy famoso que se llamaba Armando Riverón nosotros hicimos la recreación de su vida y de su obra acordémonos que sus cuadros están en el MoMA de Nueva York y es uno de los grandes pintores que él pintó la luz la luz del trópico y eso fue su gran importancia al mundo plástico La casa del fin de los tiempos ha sido la película de mayor éxito nuestro casi metió 800 mil espectadores fue realmente una película que arrasó donde se exhibió esta sí se distribuyó en casi toda Latinoamérica se distribuyó a nivel de Blu-ray en toda Europa incluso está traducida al alemán al francés al italiano es una película que realmente nos dio muchísima satisfacción tiene por lo menos unos 32 premios aunque usted no lo crean tiene 32 premios y es una película que ganó un premio muy importante en Hollywood sobre el mundo del suspenso y fue exhibida en el teatro chino de Los Ángeles pero no solamente eso sino que también los productores de El Señor de los Anillos la productora mejor dicho de El Señor de los Anillos compró los derechos para hacer un remake en Hollywood Verde Salvaje es una película muy importante y además con muchísimas dificultades porque estuvimos filmando debajo del mar metidos a cierta profundidad para mí tiene mucha satisfacción esa película por el hecho de que tuvo muchas dificultades pero lo logramos y es una película ambientalista es un documental en verdad ambientalista y que ha tenido mucho éxito esta es una película game over es una película que merece una cosa aparte sobre todo en el nivel de producción porque esta es una película que a mí me llegó del del CENAC CENAC es el Instituto Cimetográfico Nacional de Venezuela que me dijo mira aquí estos muchachos son muchachos de un barrio es cine comunitario pero tienen la importancia de que ellos filmaron este material está muy mal sentimos pero yo pienso que se nos filen con toda su experiencia a ver que puede salvar de todo ese material aquí nos bajamos casi un año tratando de montar esa película tiene muchas dificultades pero lo importante es que eran muchachos que no eran profesionales eran muchachos que con problemas de delincuencia y filmaron lo que veían en su barrio una violencia terrible esta misma violencia que vivimos actualmente y es el reflejo lo para mí dramático del asunto es que ellos no ven otra cosa más que un revólver y un montón de tiros también tenemos un lote de películas que están por estrenar una de ellas es Pequeña Historia es una película intelectual de todo punto de vista es dirigida por una persona que que vivió toda la vida en Polonia tiene la escuela polaca es una película muy interesante yo tengo muchas expectativas de ella sobre todo a nivel de prestigio vamos a estar claros y creo que es una película que tiene creo que 80 planos no tiene más hora y media 80 planos pero todo lo que pasa allí en los 80 planos realmente es muy muy interesante la película titulada Los 8-6 es una película con la temática social venezolana es una película fuerte una película una película que realmente no va a dejar indiferente a los espectadores porque eso es algo que estamos viviendo Hijos de la Tierra es un largometraje muy ambicioso creo que es una de las películas más caras que nosotros hemos producido que trata sobre el tema petrolero son tres familias de diferentes partes de Venezuela que llegan a Maracaibo a la zona de producción petrolera es la historia de Venezuela en verdad porque ya todos sabemos la importancia que ha tenido el petróleo en este país asesinos notables esta es una serie de seis capítulos muy de moda actualmente es la primera vez que yo produzco y estoy metido en una es la primera vez que estoy metido en una producción de este tipo ya que está muy de moda producir una serie de capítulos con un lenguaje muy cinematográfico pero que va realmente para el mundo de la televisión y para el mundo de la internet esta es una película que hace aproximadamente dos meses que terminamos de rodar está totalmente en proceso actualmente y bueno y por último hay otra película que se está rodando a partir de de mañana por cierto mañana mañana el día 12 comienzo a rodar una película que se llama Yo imposible quiero dar las gracias a ustedes nuevamente este gracias Galicia gracias Lorenzanía gracias Venezuela gracias a todos muchas gracias ahora que todos sabemos un poco más sobre don José Sousa entre otras actividades a la sua faceta musical volven a escenario Mariluz y Raquel Rivera para interpretarnos ruada danza de inspiración popular y con especial encanto de Marcial de la Dalit aplausos Gracias. 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 Encaramos ya o final do acto, non sen antes, audar a todos los familiares e amigos que don José Sousa ten en Ourense, que hoxe nos acompañan e que estou seguro de que se sentirán máis orgullosos ca nunca. Interven agora o presidente da Deputación Provincial de Ourense, don Manuel Baltar, a que en convido de novo a subir o estrado. Aplausos Muy bons días, presidente da Xunta de Galicia, presidente do Parlamento de Galicia, señor alcalde de Ourense, subdelegado do Goberno, premiado José Sousa, membro do xurado de Ourense Anía, parlamentarios nacionais, parlamentarios autonómicos, Pedro Pui, voceiro do grupo mayoritario, deputadas e deputados provinciais, alcaldes e alcaldesas, alcalde de Ramirás, representantes empresariais, sociais e culturais da provincia de Ourense, Ourense Sanz, amigas e amigos, gracias por estar aquí. Grazas a todos os que nos están a ver en directo dende Telemiño, a televisión de Ourense. Neste 2016 celebramos o 1700 aniversario do nacemento de San Martiño de Tours, o noso patrón, un santoral que compartimos os Ourense Sanz con Hungría, a súa terra berce, e con Francia, o territorio onde o santo propagou e difundiu o cristianismo. Nesta data tan sinalada na que, ademais da capital, 32 parroquias da diocese proclaman hoxe a súa devoción a quen convertiu o rei suevo carriarico a fé de Cristo a través da palabra de San Martiño de Lumio. Neste día, acadamos a sexta edición do premio Ourense Nía. Este é un galardón que recolle as esencias da celebración máis Ourense Sanz. En primeiro lugar, a valentía de San Martiño, que, como vostedes saben, foi soldado e tamén, como non, a súa xenerosidade, virtude que o caracteriza e que perdurou durante 1700 anos. A súa entrega, darse aos demais, simbolizada en compartir a capa cos necesitados, cos desvalidos. En segundo termo, unha tradición moinosa, o magosto. O tempo da castiñeira elevado a moito máis que un rito ancestral, a forza nutricia da terra propia, a mantenza natural, a castaña asociada ao lume vivificador, o outono como garante da calor do lar, a prevención do home, a súa intelixencia, fronte o rigor da invernía. Pero todo isto, con ser en pautas culturais e religiosas fondas, asentadas pola historia, relevantes, non chegaría para fundamentar unha peculiaridade, un xeito propio de ser, de desenvolvermonos como comunidade humana, de caracterizarmonos fronte os demais. Compren outras moitas achegas, xeográficas, humanas, psicolóxicas, características e respostas que definen a personalidade ourensá, iso que vimos denominando como ourensanía, concepto integrador e aportador, que nada ten que ver con rivalidades territoriais e con reduccionismos cantonalistas, actitudes que resultan trasnoitadas e caducas no mundo actual. Asimesmo, a ourensanía, como denominación, e agora tamén como marca, abrangue un colectivo espallado e diverso, plural e significativo, milleiros de mulleres e de homens que, nacendo ou non nesta provincia, comparten uns rasgos comuns, unha idiosincrasia, o que lles ven dado pola súa raíz máis profunda, o xeito de entender e de explicar o mundo. Todo iso que o escritor e poeta, Luís González Tosar, académico da Academia das Letras da Argentina, que, por certo, non naceu en Ourense, senón en Bosaires, unha das grandes urbes da Orensanía, plasmou con talento e altura literaria no manifesto declaración da Orensanía que todos vostedes recibiron neste acto, lectura que cada ano lhes recomendo. A Orensanía que convirtiu, convirte en 2016 esta terra en capital internacional, sexa do deporte, lembremos a volta ciclista a España, co protagonismo a Orensan, sexa da literatura, lembremos o Congreso Internacional do PEN Clube, sexa da arte e do estudio do noso patrón, o Congreso sobre San Martín, que comeza aquí na semana próxima, e que anticipei no discurso do ano pasado na entrega do Premio Orensanía 2015. Hoxe anuncio que en novembro de 2017 e ata febreiro de 2018 organizaremos unha gran exposición titulada Tempores Sueborum, o Tempo dos Suevos na Galáxia. A primera exposición sobre o tema, lembremos que foi o primeiro reino medieval de Occidente, creado no ano 414, antes que o reino visigodo. Onde será? A resposta está en Ourense, como diría Robert Zimmerman, Bob Dylan, o Premio Nobel de Literatura 2016. A resposta está na Orensanía. Esa Orensanía do territorio capaz de albergar a primeira misión comercial dos Estados Unidos da historia avalada polo seu goberno. Esa Orensanía que pisa forte alá onde vai, a Orensanía que se respira, a Orensanía que se xerce, a Orensanía sen límites, a Orensanía que dice o que pensa e que pensa o que dice, a Orensanía que quere saber e que sabe o que quere. A Orensanía que viu, sentiu e emocionouse no pabillón dos deportes Paco Paz da Deputación en setembre de 2010 con Leonard Cohen que hoxe nos deixou. A Orensanía das augas dos nosos ríos onde naceron dez medallas olímpicas en Brasil este verán. A Orensanía de Raíriz de Veiga, esa Raíriz de Veiga de Nico Casal, músico e gañador dun Oscar de Hollywood este ano. A Orensanía da que presumiu o presidente do goberno de España nos momentos previos do cumio europeo en Bratislava. A Orensanía de Carlos Casares, protagonista absoluto do Día das Letras Galegas en 2017. A Orensanía de Los Suaves, a mellor banda de rock de España, medalla de ouro da provincia. Gracias, Josie, por estar aquí. En definitiva, trátase, como sabemos, os Orensans e Orensanía, trátase de ver medrar a erva, trátase de liderar, trátase de ter discurso, trátase de estar preparados e formados, trátase de non duvidar, trátase de facer e trátase de crear. E hoxe, os once premiados e premiadas da primeira edición xa histórica do día 11, do mes 11, do ano 11, complementados con Vázquez Taín, na edición 12, con Frei José Rodríguez Carballo, na edición 13, con Victoria Prego de Oliver, no ano 14, e con Mariluz Barreiros en 2015, sumamos, digo, o nome de José Sousa. O Orensan de Ver, no Concello de Ramirás, nado en 1951, e que migrou moi novo a Venezuela, a quen agora conhecemos moito máis, visto o que acabamos de ver na súa man. A pesar desa circunstancia, José Sousa non esqueceu nunca dúas marcas da Orensanía, a súa terra nai, a galeguidade máis fonda, e o seu interese pola arte, neste caso cinematográfica, as películas, como il dixo, que lle transmitían emoción e que o deslumbraban no cine regueiro de Celanova. Non é o caso de reiterar a súa trayectoria, xa a conhecemos un pouco máis. Dendo os 18 anos, traballou moi duro, loitando contra vento e marea, ata chegar a ser un referente da actividade cinematográfica venezolana. Oxe, a súa productora xenón films con 37 películas e unha das máis importantes empresas audiovisuais, non só de Venezuela, xenón de toda Iberoamérica. Premiou o xurado a un Orensan exemplar, a un home feito a sí mesmo, a un ser humano que, a pesar da traseira familiar que lle tocou afrontar recentemente, sintese Orensan, galego, español e venezolano. Unha prova evidente desa Orensanía integradora e multicultural da que eu antes falaba que nos reafirman a identidade cun país compartido con todos os galegos e galegas, cunha fala propia o cerne do noso ser e cunha cultura a través da cal abrimonos o mundo enteiro. José Souza é traballador, José Souza é creativo, José Souza é emigrante. Reúne as tres cualidades principais do povo de Orense. Somos así. Así mesmo, é un honor para Orensanía, unha honra e un deber patriótico tirar do inxusto esquecemento a figura do Orensan Rodolfo Prada Chamochín, que naceu nos peares o 28 de agosto de 1892 e que finou en Bosaires o 3 de novembro de 1980. Outro pearense ilustre, querido presidente, foi Prada unha das figuras máis relevantes do movimento galeguista na República Argentina e en toda América. Dentro do tempo das Irmandades da Fala, 1916, das que conmemoramos este ano o seu centenario, por certo, emuladas a xiña na capital porteña por un grupo de Orensans, Francisco Lamas, Julio Carballo, Gasparo Itabén, Manuel Ares de Parga, os que logo soniría Rodolfo Prada, motor da Irmandade galeguista a terra de Bosaires. Pois, dende o tempo das Irmandades da Fala ata os avatares políticos e sociais dos últimos anos setenta, encaminhados a lograr un estatuto que non fose un aldraxe para o noso povo. A personalidade de don Rodolfo Prada destaca con luz propia. Un home conciliador e de consenso, sempre fiel o ideario galeguista, autonomista convencido, amigo personal e colaborador de Castelao na derradeira década David Dado Guilleiro en Bosaires. Sendo seu albacea testamentario, Rodolfo Prada participou en todos os movimentos políticos e culturais da Galicia de Alén Mar. Por iso, señor presidente da Xunta, aproveito a súa presenza neste acto para solicitarle apoio do seu goberno no próximo dezasete para facer cousas conjuntamente o goberno de Ourense. Nese dezaseto longo do cal conmemoraremos con actividades, publicacións e actos relevantes nos peares, en Ourense e mesmo en Bosaires o 125 aniversario do nacemento do seu ilustre paisano Rodolfo Prada. Lembremos o seu coterráneo Rodolfo que deu todo por Galicia sen pedir nunca nada a cambio. Persueiro do galeguismo entendido como ideal dos voces generosos como o lexítimo autogoverno dunha nacionalidade histórica que acaba de confiarle a vostede señor presidente por terceira mayoría democrática a responsabilidade de gobernarnos. Os de dentro e os de fora. Impulsemos esta autonomía que en palabras de Rodolfo Prada dicía literalmente debe ser permanente la varada que quente os nosos corpos e que ilumine os nosos pensamentos que nos integre facéndonos respetar no concerto dos povos de España que avance e nunca se deteña que asuma os nosos dereitos e obrigas para que sendo célula de universalidade se xamos fillos dignos da nación de breogán da bendita terrenosa. Moitas grazas a todos e a todas queridas amigas e amigos grazas por sentir ourense grazas por facer ourense grazas por creer en ourense grazas a todos os que participaron neste acto a Juan Maceiras magnífico comunicador a María Luz e Raquel Rivera orgullo de ourense Raquel vende dirigir en Berlín o Festival FASE un encontro sobre arte sonora grazas a Real Banda de Gaitas embaixadora musical desta terra este ano premiada a nivel nacional pola fundación excelente a que preside a Raíña Sofía grazas a Coral de Ruada a piques de cumplir cen anos de vida unha institución da urensanía esa urensanía que veoxe como dous fillos desta terra Alberto Núñez Fijó e Miguel Santalices preside o poder executivo e o poder legislativo de Galicia grazas presidente Fijó por ponerte de novo a disposición de Galicia esa Galicia que decidiu novamente que a lideraras desexamos de moitos éxitos nandaida que comezas mañá porque os teus éxitos serán os de todos serán os éxitos de Galicia e serán os éxitos de Orense amigas e amigos feliz día de Orensanía viva Orense moitas grazas para Orensanía constitúe unha imensa honra que o tamén Orensan e presidente da Xunta de Galicia don Alberto Núñez Fijó nos acompañe hoxe neste teatro principal xusto no día de vésperas da toma formal de posesión como presidente de Galicia para os próximos catro anos damoslle a benvida o señor presidente e non sen deixar de agradecer efusivamente a súa asistencia convidámola que suba o estrado para clausurar institucionalmente este motivo acto Moitas gracias Moitas gracias a todos parafraseando o comunicador deste acto que remata xa veciños e veciñas naceran onde naceran e en consecuencia de Orense autoridades señor presidente de diputación señor alcalde da cidade señor presidente do Parlamento señor subdelegado deputados e deputadas en cortes parlamentarios autonómicos membros do xurado señoras e señores e unha grata circunstancia como decía o presidente de Baltar que o moi primeiro acto público despois de obter a investidura no Parlamento na tarde de onte como presidente de Galicia se xa na provincia onde nacín en Orense e é unha grata circunstancia porque comparezo xa aquí para festexear unha identidade universal que chamamos Orensanía unha identidade que nada ten que ver co local que nada ten que ver co provincial nin xiquera nin xiquera só con Galicia senón que unha identidade universal que chamamos Orensanía senón non podía ser o noso patrón un húngaro con relacións en Francia e patrón de Orense nende fai nende fai mil setecentos anos Amigos a Orensanía é sin dúbida un concepto inteligente e todos os conceptos inteligentes en Orense se apoyan e tamén agradezo a comparecencia de hoxe para poder galardoar a dous exponentes de esa epopea galega que é a emigración Orense, Caracas e Bosaires forman un triángulo definidor do noso país un país que se fixo máis grande sin necesidade de recorrer a anexiós ou a invasiós formamos un imperio sentimental un imperio sentimental onde tampouco hai solpor gañado con afectos e gañado con simpatías o noso exército pacífico está formado por homens como José Sousa Gómez ou como Rodolfo Prada Chamochín armados coa imaxe e armados coa palabra grazas a moitos como eles e ficticia a superficie galega que establece a cartografía convencional así o demostrou un Orenxán o que podemos considerar o fundador da verdadeira teoría da relatividade hai unha relatividade física cuya paternidade é Albert Einstein pero hai outra relatividade de tipo sentimental formulada por Vicente Risco con ela quiso responder o autor o porco de pé a xente de mente cativa que se mofaba da pequenez de Galicia Galicia é un mundo decía o pensador e sigue dicindo do grandor do teu espírito depende todo cando máis pequeno sexa máis terra precisará se o teu pensar e fondo a tua terra para ti non terá cabo nela estará o mundo con todos os seus climas as fronteiras ben queridos amigos son relativas os territorios tamén son relativos o único límite está no espírito de cada un moito antes de que a rede revolucionara a comunicación e a información unha urenxan albiscou un mundo interconectado no que os galegos poderíamos despregar por nosos ancellos Risco formaba parte da urenxanía o gran conhecedor das raizames europeas o intelectual que estivo en contacto con grandes correntes de pensamento era fondamente urenxan porque o cosmopolitismo non é desarraigo o cosmopolitismo galego é urenxan non é papeleixón como advirte Luís González Tosar no manifesto da urenxanía o conhecemento directo da emigración permite detectar unha característica propia das comunidades galegas que outras comunidades expatriadas non teñen refirme a ese maravilloso equilibrio entre a incorporación o país de acollida e a lealdade o país de nocemento a nosa xente a nosa xente non está en Caracas nin está en Bosaires a nosa xente é Caracas e é Bosaires sin deixar de ser de Ramiras ou de Ospeares A emigración a emigración obrensa e galega corrige amablemente a letra dunha fermosa canción de Alberto Cortez neto de galegos eu non sou de aquí ni sou de allá or nosos son de aquí e de acolá porque a nosa identidade non é excluinte senón aberta sempre os novos horizontes as novas ideas e as novas amizades é unha suma e unha identidade que admite outras e que se suma a outras para formar grandes naciós como Venezuela ou Argentina naciós diversas e poliédricas que teñen a democracia e non nos distintos mexianismos o único camiño para conxugar as diferenzas José Sousa Gómez ven de sufrir nunha maneira cruel e inhumana as consecuencias dunha situación turbulenta que aos galegos nos angustia especialmente a política ten consecuencias a mala política pode frustrar o futuro dun país dun país que posúe todos os requisitos de benestar e de convivencia a boa política a boa política é capaz de administrar o conflito e tender pontes que eu tanto admiraba de neno nos peares pero o esencial da política democrática é que permite rectificar non fai traumáticos os cambios ou relevos non exixe mártires nin tolera verdugos a boa política a boa política fomenta protexe ten de exemplo a persueiros como este Orenxano que soubo que a imaxe era o seu camiño despois de acudir por primeira vez a súa cidade máis similar a Hollywood chamada Celanova o cine o cine regueiro houve un tempo non tan non xano en que os galegos do Alén aspiraban á Galicia semellante áquelas democracias hoxe España Galicia e Orense poden ser un bom modelo para as sociedades que atravesan momentos convulsos nun dos lugares capitais do universo da Orenxanía é dicir nos peares naceu tamén un home que a Orenxanía rescata dun certo esquecemento para gabalo e facerlle justiza quero pensar que tamén foron as pontes que igualmente foi un pobo no que se entrecruzan tantos camiños e confluen tantas jurisdiciós e tantos concellos e varias provincias e tres ríos os que moderaron a personalidade de Rodolfo Prada Chamochín por riba dos apuntes biográficos que como recordaba Baltar lembran o seu papel como testamentario de Castelao e animador incansable das actividades galeguistas na capital argentina quero xelentar hoxe a súa teima unificadora na unión dos vos galegos está a patria o por vir pro calmaba Orenxan Carlos Curros Enrique así o entende o meu paisano unificou con paciencia a sabedoria e sabedoria centros galegos dispersos logrando que a forza de Galicia en vos aires fose determinante fixo da Real Academia Galega un lugar de encontro que a expande máis alado cultural e do lingüístico quizáis pensou na longa noite do exilio nun ourense futuro onde se celebraría actos como os que hoxe estamos aquí celebrando pero volvendo ao presente José Sousa Gómez vive nun país que precisa restaurar as pontes para recuperar a súa grandeza e en Galicia como ti ben sabes José de Pontes sabemos moito e en ourense especialmente moitísimas grazas polo que fixeche por Galicia e polo que faz grazas por ser productor de cine ademais de guitarrista de actor de director estamos moi orgullosos de ti esos 28 minutos de película narrada en primera persona acredita efectivamente unha vida adicada ao cine unha vida adicada dende un lugar lonxano unha vida adicada a arte universal que é o cine moitas grazas de verdad polo que faz e moitísimas grazas polo que podemos facer porque estou convencido que cousas podemos facer xuntos que en Galicia tamén se pode rodar películas e en Galicia hai unha industria audiovisual interesantísima grazas por regalarme as películas no despacho de Baltar non me importaría que me regalaras un videoclip de Andrea a tua filla porque realmente ben mereza pena ver ese videoclip completo como ves aurensanía consiste en ver a erva os galegos gozamos dunha terra na que floreza a liberdade na que vivimos en fraternidade e onde pulamos pola igualdade unha terra na que se cultiva a identidade aurensanía que con acerto se promove dende a diputación e é un ingrediente esencial de ser galego é un ingrediente esencial de ser galego que encara con confianza o século XXI efectivamente o agradezo esa explicitación aurensanía non é ningún chamamento cantonal en ourense non nos gusta ser pequenos en ourense pensamos en grande unha persona que naceu en ourense síntese orgulloso de onde naceu con independencia e onde esté unha persona que naceu en ourense sabe que a terra que o alumbrou é unha terra especial que nos outorga unha sensibilidade especial unha retranca especial unha forma de pensar especial unha forma de sentir especial e unha forma de entender a vida especial se unha vida se entende só reducida a un territorio é unha vida cativa cando a vida se entende reducida o universo é unha vida universal por eso queridos amigos eu volvo a sentirme moi orgulloso de estar aquí e volvo a sentirme moi orgulloso neste século neste século XXI onde a teoría da relatividade de Donoso e Vicente Risco será unha certeza a relatividade queridos amigos é o sentimento é a amizade con iso se construe todo con o resto non se construe nada senón que se destrue todo gracias por seguir facendo este tipo de actos creo que son actos de unha enorme generosidade como somos en Ourense son actos que trasladan un carácter especial nos sentimos orgullosos de nacer aquí xa sei que hai moitos Ourense polo mundo pero todos pensamos o mismo se tuveramos que volver a elegir onde nacer estou convencido absolutamente que todos os que tivemos o privilegio de nacer en Ourense volveríamos a elegir nacer en Ourense moitísima graças No nome do presidente da deputación debo agradecer o traballo de todos cantos fixeron posible a celebración deste acto dun xeito moi especial a actuación musical a real banda de gaitas e como non a coral de ruada que lle porá punto final a este tan simbólico evento interpretando dúas fermosas cancións compostas porque durante tantos anos foi impulsor musical e moral da coral de ruada Don Manuel de Dios A Ourense a Olónse vai a ser a primeira delas mentres que a segunda titulase Ourense no solpor unha canción concibida por Don Manuel que como xato de Ourense sabe dende o 31 de outubro do ano 2014 e oficialmente o himno de Ourense quedan xa coa coral de ruada indicando e finalmente que unha vez rematada esta actuación na primeira planta do teatro principal poderemos gozar dun aperitivo productos da terra acompañados de viños das catro denominacións de orixe da nosa provincia moitas gracias e viva Ourense aplausos 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 Ourense 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 Baile, sí señor, dime con que en bailoches, baile y con el amor. Camiños que me elevan, longe, pragaña, lopa, tristura de noites y lúa, na rúa, vaga. Camiños que me elevan, no veré que en gasperda, relembran a música, dun mellor refrán. Cuando un niño chega orense, di a ponte muy baixiño. Se no fuera por orense, no sería río niño. Bailoches, no bailoches, baile, sí señor, dime con que bailoches, baile y con el amor. Bailoches, no 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 bailoches, baile y con el amor. Bailoche, no bailoches, baile y con el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!